hola gente yo soy takumo y sean bienvenidos una vez más a vamos a jugar modder 3 en el capítulo pasado rescatamos al pequeño fue él de la casa en llamas y hoy seguiremos con el episodio también salimos a su padre y estamos en en tasami y vamos a ver qué pedo con lo del incendio parece ser que mi padre no está tan mal después de todo señor flint muchas gracias lo siento no recordar el nombre de ese niño flint no viste algo más en el fuego aparte de esos bichos raros pues no me refiero a unos tipos sospechosos con máscaras de cerdo hoy ahora que lo mencionas esos esos malnacidos han dejado el bosque engraciado y tú flint tú también estás engraciado deberías descansar un poco papá o sí y tú tú también estás engraciado fue él se refiere a cuando estábamos todos llenos de hollín en serio papá déjalo ya descansa muy bien qué pasó tomás cuando van a cuando van a volver hinabue los niños con lo que el bosque esté en este estado sería peligroso para ellos no crees ahora que lo dices ha sido mucho que no llovía en tasami técnicamente sería estás estás milí pero estás a mí suena mejor le diré tasa a mí o no sé muy bien cómo se pronuncia yo le diré tasa a mí no me importa esta lluvia no parece que vaya a amanecer amanecer pronto bueno no me importa lo que digan ellos así que vámonos aparentemente este era el hotel hola fin siento no haber ayudado antes pero si vuelve a ocurrir algo prometo echarte el cable debes estar agotado voy a descansar la habitación del fondo está libre muy bien corre flint no debemos perder tiempo porque el tiempo es oro o una cajita un antídoto bueno descansa un poco flint una fiesta rápida claro mínimo para recuperar un poco de fuerza qué bonita si esta repara reparadora de 5 segundos energía restaurada por completo creo que no usado ningún objeto veamos que tengo en mi mochila a no era aquí objetos tengo unas galletas de nueces que cubran recuperan 15 de pb que no recuerdo qué era el pb lo siento tan ok el pb son puntos de salud supongo que aquí está traducido a puntos de vida hp y el antídoto que procura esa vaina muy bien un momento si le quito el sombrero a flint porque dice que tengo sombrero común quiero checar eso rápido a ver vamos a equipo sombrero común a ver el quito el sombrero a uno tiene no olviden los sombrero común muy bien listo ahora vámonos flint isaac qué oportuno había oído que estabas aquí parece que ni siquiera ha amanecido vaya lo que está cayendo deja que me ponga a cubierto flint dime has visto aquí en agua ya los niños pues la verdad no desde que se fueron ya veo he estado hace rato en la montaña recogiendo setas mientras estaba ahí arriba vi pasar a hin agua más tarde mientras descansaba un poco junto al río escuché unos rugidos lejanos lo que parecía ser los rugidos de un drago ok a continuación escuché escuché lo que parecían ser gritos dime flint hin agua y los niños volvieron a casa cierto hazte un mechan pues honestamente no lo sé solamente hay una forma de averiguarlo vamos a casa y veamos si están hin agua y los niños boni oh una un pájaro es una carta de hin agua y lamentablemente es la misma carta que leímos en el primer episodio así que yo me voy a no lo voy a leer ustedes léenlo si quieren yo ya lo dije y ya ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, es Isaac La carta llegó primero que nosotros Digo, que ellos Y eso que mandaron la carta un poco antes del atardecer Y es de noche Supongo que era normal que la carta llegara primero, supongo ¿Aún no han vuelto? Podrían respirarse con esta lluvia Iré a buscarlos Probablemente se hayan refugiado en alguna parte Está oscureciendo, deberíamos buscarlos entre todos Pidamos ayuda al resto de los vecinos Vale, avisaré a mi padre Vaya Supongo que también deberíamos buscarlo nosotros Bueno, obviamente, ¿verdad? Somos el padre ¡Wow, wow! Por favor, lléveme contigo, seguro que te seré útil ¿Te llevas a Bonnie contigo? ¡Claro! ¡Bonnie se ha unido tu equipo! Muy bien, ahora que tenemos a Bonnie en el equipo Vamos a investigar ¿Qué pedo? ¿Por qué aún no llegan? Ah, debería guardar Sí, vamos a guardar No he guardado desde el accidente de la casa Y así fue El desintercambiado fue una imagen de Bonnie Sigo pensando que Bonnie es un nombre extraño para un perro, ¿no? El perro se llama Conejo Y ese es el nombre original Y ahora que hay Vamos a... Oye, hay un tipo corriendo Debería ver qué pedo ¡Oye, vuelve! Al demonio contigo Debería ir a ver a... Pero está cerrado ¿Dónde está el hotel? ¿Que no era ahí arriba? No Ah, estaba acá abajo Jeje, lo siento ¡Claro! A ver Vamos a ver A este men Todo el mundo está muy raro ¿Ha pasado algo? Pues supongo que no tenemos nada más que hacer Que solamente volver al... A la casa, ¿no? ¿Qué es este lugar? Bazar Toma Si tienes... Si tienes objetos, ¿eh? Un bazar Es bastante tarde Así que mejor no entras Bien ¿Qué hay acá? Es bastante tarde Bueno, sí, ya Dejaré de perder el tiempo Vamos rápido A ver qué pedo Porque hay que... Ahora sí te paras Ok, lamentablemente Se hubo como un mini lag Parece ser que todos Se han ido al santuario De la oración Quiero ayudarte, de verdad Soy el... Lo más indicado para ayudarte ¿What? Ok, se fue Acá este tipo ya no está tocando nada Acá hay pajaritos Que puedo chocar con ellos Por alguna razón Veamos Todos están aquí Orando Deberíamos ir De hecho ahí están No son todos Pero son algunos ¿Qué pasa? Oh, ahí está Splint Les dije a todos Que se dividían A buscar a Hinawa Ha sido beneficiado Con buenos amigos No existe mayor felicidad Que esa Supongo ya que nos están Ayudando a buscar A nuestra esposa E hijos ¿Tú no vas a decir nada? Pues Me gustaría unirme A la búsqueda Pero dicen que soy muy viejo Nadie parece ser Consciente De mi verdadera fuerza Ya lo creo mi amigo Ya lo creo Por cierto Estamos a nada De subir de nivel Tal vez debería enfrentarme A algún insecto O algo para subir de nivel Bueno, si encuentro uno ¿Verdad? Ahí hay un tipo Que la verdad No me importa Siento que estoy Teniendo un poco De lag Ok, ya volví Lamento eso Gente, tuve un pequeño Lag Que jodió mucho Así que tuve que Reiniciar todo Porque Era Mucha pérdida de tiempo El lag era horrible No sé qué pasó Pero bueno Ya no importa De hecho Un enemigo más Y subimos de nivel Perfecto El nivel La verdad Yo siempre procuro Llegar al nivel 10 a esta parte Porque creo que Después empiezan a salir Como Otros animalíos Que son un poquillo Más fuertes Que los murciélagos Y pues vamos Vamos rápidamente A la casa A curar Más bien A las aguas termales A curar Creo que perdí Solo 3 minutos Yo llevo Casi 16 minutos Así que Ni pedo Y ahí le calculo Más o menos Qué carajo hacer Vamos a guardar Tengo que En las peleas de relleno Voy a usar El fast forward Pero intentaré No abusar Estoy muy ocupado Elaborando un plan Para encontrar A Hinawa Se nota Dando vueltas En tu Area Pero bueno No importa Todo lo que Atacaron De a 2 De Maditos cholos Bueno Murciélagos Uno está preparando Un ataque Para envenenar O eso Creo No estoy leyendo Obviamente Se lo estoy presionando A lo loco Y Bonnie está muy jodido Pero bueno Bonnie subió de nivel Vámonos A ver Acá Que nos encontramos A veces Correr Puede ser peligroso Ahí están Las serpientes Que decía Ay Esa es una calabaza Hay que tener cuidado Ay Estuvo cerca No te preocupes Flint Con tanta gente Colaborando Seguro que Nos encontraremos pronto Que Tengo fe En que así será Que yo me vean Con sombrero No me había dado cuenta De todas estas llamas Pero El fuego también Ha arrastrado De esta zona Sí De hecho Es el inicio Del bosque Hoy Casi me golpea ¿Cuánto falta Para que subas De nuevo De nivel Al nivel 10 130 Bueno Ni pedo Aún falta Vamos a seguir buscando La verdad Me saltó una papa Un tuberculoide Asado Oh Ya veo El fuego lo quemó Vamos a matarlo ¿Cuánto? 42 Vaya que Subir De nivel Aquí va a ser Muy rápido Supongo que Fuera de cámara Los levelaré Hasta el nivel 10 Porque Oh mira Que pedo Un ratoncito Mi casa Ha quedado Cubierta en cenizas Parece que este ratón Vivía en la casa Oye ¿Dónde vas? Quiero hablar contigo Porque tendré que buscarme La vía Ok Va a vivir de nuevo En otro lado Y aquí no hay Otro camino Muy bien Vayamos Un momento Este Es el camino Equivocado Este es el camino Hacia la casa Entonces acá debe de haber Otro camino Acá hay un regalito Que no recordaba Flint abrió un regalo Flint consiguió un pan de nuez Creo que es la comida Más común Que vas a encontrar En este juego ¿Estoy regresando? Creo que sí Aquí Nada interesante Ok Vamos Hacia este otro lado De hecho De acá Venimos ¿Qué pedo? Se juntaron Maldita sea Fast forward Me siento en Pokémon Pero pues bueno Así son los RPGs Mueran No quiero perder Más tiempo con ustedes Bichos entrometidos ¿Eso en serio? Me envenenó ¿Sigo envenenado? Creo que sí Sí, estoy envenenado A ver Usaré el antídoto Pero no Vámonos Aquí debe haber Otro camino ¿No hay otro camino? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Voy a las aguas termales Y voy a cortar eso Porque pues no quiero Que estén viendo Todo este relleno Así que ahorita Los veo Ok Ya volví Y como pueden ver Acabo de escapar De esa pelea Y pues en lo que venía Hacia acá Me enfrenté a un tuberculoide Y subí de nivel Y ya los tengo a Flint al nivel 10 Y a Bonnie al nivel 8 Así que perfecto Me ahorré el leveleo Fuera de cámara Hay otro tuberculoide Pueden atacar A los enemigos Por la espalda Pero pues habrá que Esperar que se mueva Claro Una serpiente Perfecto Voy a aprovechar Para matarlos Que ahorita ya estoy Muy fuerte Acá hay dos caminos ¿Qué hay acá abajo? Tal vez haya alguna Caja de regalos De hecho creo que Es lo que hay Sí, lo sabía Aquí hay regalitos Flint habla con la caja Un antídoto No está mal Podría servirnos Nunca se sabe Cuando nos vuelvan A envenenar Como hace el momento Corre, corre Cuidado con el tuberculoide Y ahora subamos Todo esto Ya casi acabamos El stone ¿Tú qué me dices? Klaus es un tesoro Seguro que está Por ahí escondido Mientras Como nos preocupamos Por él Y Lucas es un llorón Seguro que estará Por ahí lloriqueando Wow Es la forma Es la peor persona Que he visto Y más para decírselo A su padre Pero bueno La verdad no recuerdo Mucho los textos De los personajes De relleno Obviamente Porque solo son NPCs Un Algo Llevamos un buen rato Llamándolos Pero no hay respuesta Alguna ¿Seguro que están En esta zona? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Tú qué me hiciste? Tienes un sombrero gracioso Seguro que Klaus y Lucas Aparecen en un montón En un momento En cualquier lado Por ahora Un momento Miren el tipo de allá Está caminando Sobre la pared Para probar Mis Ligeramente Sucias Y no Seguramente que van a probar Mis galletas Aunque eso son muy raro Lamento no haberle ido bien Pero es que el tipo de allá Me distrajo Oh no ¿Qué está pasando aquí? El padre De Hinawa Vive aquí cerca Pero Sí Vive justo allá ¿Qué es eso? No creo lo que veo Mira eso Flint Estos árboles Han sido partidos En dos Wow ¿Cómo han podido Acabar así Unos árboles De este tamaño? Una cosa segura Lo que quiera que haya hecho Esto No era humano Y Y no he sido yo ¿Qué hacemos ahora? El camino está totalmente obstruido Hinawa y los niños Podrían seguir atrapados En el otro lado del bosque Con todos estos árboles derribados Bloqueando el paso Pues no queda de otra Hay que moverlo Aunque Ello significa dar un rodeo Deberíamos buscar en otro camino Quizás sea mejor Que nos dividamos en grupos Ok Ellos tres van para allá Y ahora sí está ayudando Allado Eso es bueno Ey Ay Ey Ay we ¿Sabes algo de Hinawa y los niños? Lider ¿Seguro que estás en condiciones Para poder levantarte? ¿Qué? Yo siempre estoy en condiciones No me trates Como un inválido Van a intentar mover el árbol entre ellos dos Déjanos esto a nosotros Tú sigue adelante Flint Muy bien Ellos van a intentar mover todo este pedo Y aquí hay una rana para guardar Y creo que gente Es un perfecto momento Para dejar el video Entonces en el próximo episodio Vamos a jugar Mother 3 Yo digo que es Vamos a encontrar O vamos a seguir buscando A Hinawa y a los niños Porque Supongo que Han de estar asustados Y resfriados Bueno Eso ha sido todo Yo soy Tokumu Nos vemos hasta la otra Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!